Para el gran faraón, el amigo santo Mamadi, la paz Bolivia, el saludo, carisma ¡Cambia, cambia! ¡Viva! ¡Envídeos! ¡Carisma, mi amigo! ¡Y lo que tú esperabas! ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡Viva! ¡Pasito! ¡Epa! 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 ¡Vamos, bailamos! ¡Eso siempre! ¡Y aquí estamos! Cuantas noches lloré por ti Cuantas noches sufrí por ti En esa casa ya te olvidaste Aquel juramento Las promesas que nos hicimos ¿Por qué te olvidaste? Dice ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo me lamento? ¿Qué más te he conocido? ¿Eso es tu implicado? ¿Cómo dijo? Solo por tu culpa Ando yo sufriendo Ando yo llorando ¡Arriba! ¡Cumbiauf! ¿Dónde están los chilenos? Allá voy Arriba esos cerecitos, salud Todo el mundo en un pasito ¡Ey! 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 ¡Cuántas noches de arrepentir! ¡Cuántas noches sufrimos a ti! ¿Y en esa casa ya te olvidas de aquel juramento? Las promesas que nos hicimos, ¿por qué te olvidas? ¡Ey! ¡Como me arrepiento! ¡Como me lamento! Que la vez te he conocido, ese es mi fe ¡Como dijo! Solo por tu culpa, ando yo sufriendo Ando yo llorando Los padrinos ¡Finda! 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 ¡Finda rica los padres! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos,�edale! Cómo me arrepiento, cómo me lamento El haberte conocido, ese es mi tema No se escucha solo por tu culpa Ando yo sufriendo, ando yo llorando ¡Arriba Chile! 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 ¡Vamos a andar! Y yo era de ustedes, un día por sí Hasta que pescara, así te te cuento el guasa Los días se descubrirán, y en la cuantas alza Se ven quien me engaña, con otro amor ¿Dónde están los salteros? Por culpa del guasa Ella me la mandó, de otro se enamoró Y en la salingüe, por culpa del guasa Ella me la mandó, de otro se enamoró ¡Arriba, chino! ¿Dónde están los salteros? ¡Arriba, chino! ¡Verdad! ¡Araón! ¡Ahí los saltos, mamá! ¡Y esos zapatos! ¡El pasito! ¡Va más arriba! ¡Brasos arriba! ¡Va más arriba! ¡Tú tienes la cintura! ¡Y un día! ¡Va! 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 ¡No me la comesa! ¡Va! 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 Al viento, al viento whatsapp Se fue lo que quería Cuando hice el teléfono Caritas, corazón y dos Le mandaba el otro que quiere Con un mensajito de amor Y ya me cambió por otro amor Por culpa del whatsapp Ella me cambió, de otro se enamoró Y ya la sonido eso Por culpa del whatsapp Ella me cambió, de otro se enamoró ¡Arriba Chile! ¡Besó! 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 Buena, 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 buena ¡Epa, cita! ¡Epa, cita, cita! ¡Epa, tita! Caritas, espacito ¡Epa! Y las palmas, y las palmas, arriba, arriba Asesina, 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 asesina de amor Carisma Arriba Chile, las palmas Arriba las palmas Arriba Chile, las palmas Arriba Chile, las palmas Y vamos, tomando mil cervezas ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Vamos! ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¡A qué volviste! ¡Ya no quiero verte! ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿No llegaste? ¡Acabas de convivir! ¡La farola, la paz, Bolivia! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! ¿Dónde están las manos arriba? ¡Váyla, baila, baila! ¡Arriba, chile! ¿Dónde están los chileiros? ¡Arriba! ¡En el pasito! ¡Arriba, salida! ¡Brasos, arriba! ¡Arriba, salida! ¡Y eso sí! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¿Por qué te alejaste de mi lado? Sabiendo que hasta ahora no era feliz Ahora te pido el regreso ¡Ay, ay, ay! Tomando mi cerveza ¡La familia Lázaro! ¡Eso! ¿Dónde están los blancos arriba? ¿Dónde están los blancos arriba? ¿Dónde están los blancos arriba? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Combia! ¡Tumiendo su cintura! ¡Cantamos a dos! ¿A quién volviste? ¡Asecina de amor! ¿A quién volviste? ¡Ya no quiero ver! ¿A quién volviste? ¡Asecina de amor! Y llegaste, acabas de protivir ¡Las solteras al río! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Combia! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Empa! 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 ¡Empa!